¡Echale Ritmo! ¡Y es la cúpula de Chorrido! ¡Brasa Norteña! ¡Yeah! ¡Dale el saborcito! ¡Chuy, chuy! ¡Riculo, ahí más! ¡Dale! ¡Y es el tremendísimo macho en el sax! ¡Y es la cúpula de Chorrido! ¡Es para bailar! ¡La cúpula de Chorrido sí va a gozar! ¡La cúpula de Chorrido es para bailar! ¡La cúpula de Chorrido sí va a gozar! ¡Es el que de Chorrido a bailar! ¡Tiento que sí le va a gustar! ¡Ponto agarra tu pareja y verás! ¡Oy que el abrazo tocará! ¡Y a Malaya es el Chorrido! ¡Fuera de Whisky en Arrocas! ¡Cumbia! ¡Adiós! ¡Churros! ¡La cúpula de Chorrido es para bailar! ¡La cúpula de Chorrido sí te va a gustar! ¡La cúpula de Chorrido es de circular! ¡La cúpula de Chorrido vamos a gozar! ¡Ay que Chorrido con la misma canción! ¡Hola a la noche que bailó! ¡Pues ya ni con lo que le vamos a ver! ¡Ahora me tengo que aguantar! ¡Qué rico lo bailas! ¡Qué rico lo bailas! ¡Qué rico lo bailas! ¡Churros! ¡Churros! La comida de Chorrido ya se va a acabar ¡La comida de Chorrido sí te va a gustar! ¡La comida de Chorrido sí te va a gustar! ¡La comida de Chorrido sí te va a gustar! ¡Ay que Churrito con la misma canción! ¡Hola a la noche que bailó! ¡Pues ya ni con lo que le vamos a ver! ¡Ahora me tengo que aguantar! ¡Eso! ¡Ahí estamos con ese bonito tema!